Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. Más de 24.000 canastas de alimentos recibirán las familias de Aysén con recursos asignados por el Consejo Regional. Reafirmando el compromiso del Consejo Regional con los habitantes de Aysén, los consejeros regionales destacan la asignación de recursos para ir en apoyo de las personas más vulnerables en el contexto del COVID-19 en la región. Se trata de la última aprobación realizada por el Consejo Regional de Aysén del 6% del Fondo Social del FNDR en la línea de emergencia, que tiene como objetivo apoyar a través de los 10 municipios a la población más vulnerable, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y personas de alto riesgo ante la incidencia del coronavirus. Son 868 millones de pesos aprobados que financiarían más de 12.000 canastas de alimentos en la región. Esto se suma a la aprobación de recursos por 2.240 millones de pesos el 31 de marzo pasado, con los cuales se financiarían las más de 12.000 canastas a que se refirió el anuncio presidencial realizados un par de días por el Gobierno y que corresponde a la transferencia realizada desde el CORE al Ministerio del Interior del denominado 5% de emergencia para enfrentar la situación de pandemia actual. Este aporte, tal como se anunció, será canalizado a través de las cuatro gobernaciones provinciales. Al respecto, se refirieron los consejeros regionales. El Consejo Regional desde el primer día ha estado muy preocupado y ocupado de esta situación que está viviendo nuestro país y el mundo. Y en ese sentido hemos realizado distintas gestiones que hoy día se han ido apoyando y aprobando dentro del contexto de los recursos regionales. Son muy importantes hoy día para la comunidad que hoy día necesita el apoyo, en este caso, de sus instituciones, tanto del municipio como de gobernaciones. Hoy día estamos haciendo un aporte más a este trabajo que nos debe comprometer y que además nos responsabiliza, tal como lo hicimos hace más de un mes atrás cuando también transferimos una suma importante al Ministerio del Interior y que hoy día también tiene una bajada a través de las gobernaciones provinciales para ir en ayuda de nuestra población. Y el mensaje aquí es súper claro. 868 millones del Gobierno regional y el Gobierno nacional ha transferido 500 millones a los municipios, que se van a hacer efectivos a partir del próximo mes de junio. Por lo tanto, sumamos más de 1.300 millones de pesos que van a ser destinados en ayudas sociales, lo nacional y lo regional. Pero relevar la acción regional que duplica el esfuerzo nacional. Y ese trabajo que yo creo que al día de hoy esperamos y confiamos que los alcaldes van a poder administrar de muy buena manera y van a llegar en el más breve plazo a, insisto, a las familias más vulnerables de nuestra región. Finalmente, desde el Consejo Regional, los consejeros reiteran su compromiso con los habitantes de Aysén y los aportes realizados en el contexto de esta pandemia, destacando un marco presupuestario de 2.000 millones de pesos para apoyar a salud, 2.240 millones de pesos al Ministerio del Interior, de los cuales 900 millones serán administrados por las gobernaciones provinciales, 1.000 millones de pesos para el programa Renace Aysén de Cercotec para la micro y pequeña empresa, 300 millones de pesos para ir en ayuda de los troferes del transporte público de Porticen y de Coyhaique y 835 millones de pesos para ir en apoyo de los pescadores artesanales de las guaytecas. Evitar el desplazamiento desde localidades que no cuentan con un juzgado o tribunal es objetivo del acuerdo sostenido entre la Corte de Apelaciones de Coyhaique y Carabineros de Chile en la región de Aysén. Se trata de una iniciativa inédita en el país donde la institución policial pone a disposición sus cuarteles para realizar audiencias vivo videoconferencia y evitar así el traslado de personas debido a la pandemia. Este acuerdo fue informado por el presidente del Tribunal de Alzada, ministro Pedro Castro y el jefe de la 11ª Zona de Carabineros de Aysén, general José Riquel Merrera. Hemos diseñado una alternativa de trabajo que va a permitir que imputados, testigos y peritos, no solamente en juicios de materia penal, sino también en orden laboral de familia, puedan estas personas declarar remotamente desde recintos policiales distantes de los lugares en donde se encuentran los asientos de los tribunales. De esta manera contribuimos a mantener a las personas en sus lugares, ahorrarles los desplazamientos, lo propio para el personal de carabineros en cuanto a tiempo y gasto de recursos humanos y materiales, lo que nos tiene muy satisfechos porque creemos que es una alternativa de trabajo para nuestra región, donde es difícil desplazarse, especialmente en épocas de invierno, y bueno, no hay que decir de sumado al invierno esta situación especial de crisis sanitaria que estamos viviendo. En la medida que nuestros cuarteles tienen una capacidad instalada y la podemos aprovechar para aquellos lugares donde no hay juzgados de garantía, se puedan realizar estas audiencias. Creo yo que estamos facilitando el acceso a la justicia y además estamos trabajando derechamente en una modernización que acá en la región es bastante necesaria porque involucra, de partida, un mejor aprovechamiento de los recursos y también respecto a que las personas se sientan más, con más tranquilidad al momento de tener que presentarse ante un tribunal. Recordar que esta iniciativa tuvo su primer paso hace un par de semanas cuando el Poder Judicial y carabineros llegaron a un acuerdo de realizar audiencias de garantía desde la propia comisaría de Coyhaique, evitando así exponer a las personas a la pandemia COVID-19. Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de la región de Aysén. Hoy día martes 26 cumplimos con seguir entregando a ustedes la información actualizada en torno al avance del COVID en nuestra región y también a hechos relevantes para toda la ciudadanía. En ese sentido, reportar que nuestra región, como ya nos informamos el día de ayer, mantiene 12 casos positivos en su estadística epidemiológica. A la fecha se han enviado 974 exámenes a análisis de laboratorio, de los cuales 940 han vuelto negativos. Se mantienen los 12 casos positivos que conocimos y se está a la espera de 22 resultados de laboratorio. De estos 12 casos, no es cierto, 8 se han recuperado satisfactoriamente, que es lo que ya teníamos hasta la semana pasada. No tenemos personas fallecidas, afortunadamente, que lamentar y tampoco hay personas internadas que requieran ventilación mecánica. Respecto de las 16 barreras de ubanas sanitarias, estas se mantienen en pleno funcionamiento y de acuerdo a reunión sostenida el día de ayer de análisis con la mesa técnica, hemos dispuesto su, digamos, su fiscalización y que éste efectivamente cumpla los objetivos para los cuales han sido creadas de manera de entregar seguridad a la ciudadanía. Quiero hoy día también informarles que respecto del proceso de vacunación, ya estamos pasando el 98%, sin embargo, aún queda un importante grupo etario al cual llegar y hacemos el llamado a los padres y apoderados para que puedan concurrir con sus niños a recibir esta inmunización tan necesaria. Asimismo, queremos compartir con ustedes la satisfacción que nos da al día de hoy haber iniciado ya la recta final de la entrega de los computadores que hace Junaev todos los años a los niños de séptimo año de las escuelas municipales y establecimientos particulares subvencionados. En nuestra región son 903 niños que este año se han visto beneficiados. Hoy día se inició la entrega más masiva, que es la de la ciudad de Coyhaique, con el respectivo resguardo y orden para poder recibir estos computadores, los cuales además van acompañados de un sistema de banda ancha por 11 meses gratuito y creemos que va a ser un gran apoyo para que puedan realizar las clases que hoy día están siendo a distancia. Asimismo, también continuamos con el proceso de pago del ingreso familiar de emergencia, beneficio del gobierno que va a llegar a más de 14.000 familias en la región de Aysén, cuyo pago se anticipó también iniciándose el sábado 23 de mayo recién pasado, donde llegamos a un 28% de las familias destinatarias de la región y también sabiendo que hay familias que no les llega automático, sino que deben postular porque ha cambiado su situación o están sobre el 60% de vulnerabilidad. Se ha iniciado el proceso de apoyo a través de las gobernaciones y es así como los equipos de la gobernación de Capitán Prat están postulando toda esta semana a quienes no reciben el pago de manera automática, ya sea para actualizar datos, para hacer la solicitud en algún sistema de pago o para poder solicitarlo porque no estaban dentro del primer grupo objetivo. Es así que la ayuda en estas postulaciones comienza hoy en la comuna de Cocra y se extiende hasta el jueves 28 de mayo entre las 14 y 17 horas en la OPD de la misma gobernación. En el caso de Villohiguin será mañana miércoles 27 de mayo entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde y luego entre las 14.30 y las 17 horas en dependencia de la Biblioteca Municipal que se estará atendiendo a los vecinos que quieran consultar y o actualizar datos para poder recibir este beneficio. Y lo mismo se hará en la comuna de Tortel el día miércoles 27 entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde en la sala de consejo ubicada en la municipalidad respectiva. ¿Es cuánto podemos informar? A ver, nosotros como gobierno hemos estado en comunicación con dos organizaciones, no sé específicamente cómo se autodenomina esta. Una que es la de Chacabuco y otra con la cual hemos estado en comunicación y de la cual se le respondió la carta que ellos entregaron, se le respondió el día de ayer cada uno de los puntos y hay otra que lidera la señora, señorita Carla Morales, acá también. También a ella primero se la recibió la semana pasada, tuvimos una reunión de casi una hora y media junto a la Seremia de Salud donde le dimos respuesta y aclaramos muchas de las dudas que tenían. Sin perjuicio de ello nos comprometimos porque ella fue analizando los mismos puntos que nos había entregado en la carta. Se le envió hoy día por escrito la respuesta. Así es que sí hemos estado en contacto, ella ha llamado y en la medida que nosotros tenemos la información, se las vamos entregando. De hecho, ella nos solicitó poder ser un ente que ayude a distribuir la información oficial porque en esa reunión se dio cuenta de que muchas veces la ciudadanía tiene dudas o se puede especular respecto de lo que se está haciendo porque la información no llega de manera oportuna. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén, Hora 22, la noticia en imagen.